Giver Gómez Una temporada más con un nuevo reto esta temporada para la afición azul y para el béisbol del Lidón ¿Cómo valora esta nueva oportunidad y esta nueva temporada con un talento joven que te espera? No, no, mira, realmente agradecido primeramente con Dios y segundo con la directiva, con la gerencia, con operaciones por, tú sabes, confiar en lo que nosotros podemos hacer como grupo liderazgo y poder salir a competir todos los días es realmente muy emocionado los muchachos se han presentado con hambre de ganar, con hambre de competir el grupo está sólido, todo el mundo está en condiciones ya de temporada y realmente hace un buen entrenamiento y el muchacho está listo para competir Los muchachos piensan en un bicampeonato detrás de una tercera corona de manera consecutiva al inicio del entrenamiento, ¿los muchachos han pensado en eso? ¿O están por el momento enfocados en alcanzar la primera meta que es clasificar a São Paulo? No, mira, la primera meta es ganar el partido de la noche Tú sabes, no te voy a mentir, todo el mundo sabe a la historia que nos estamos aprendiendo de ganar tres campeonatos corridos, eso es algo que no se puede evitar pero el pensamiento de nosotros es uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, un juego a la vez un paso a la vez, como tú mencionas, la palariga está bien competitiva ahora mismo hay que tratar de dar alante lo más que uno pueda para asegurar ese pase al Robbins y ya luego de eso, entonces uno hace lo demás, pero un juego la veo Muchachos saben que tienen el compromiso de defender a Corona pero nosotros estamos con hambre igual o más que cualquier otro equipo de la vida ¿Definida la rotación para partir del día 16? Estamos terminando todavía, esperando que se acabe el entrenamiento hay varias cositas que estamos debatiendo lo bueno es que tenemos 5 o 6 pitches con capacidad de abrir cualquier partido del 1 al 5 pero todavía estamos un poquito esperando que esto se acabe, planeamos lo mejor pero ya los candidatos están y los hombres están ahí, simplemente es darle el orden a la rotación como la que hay ¿Qué ha visto en los campos de entrenamiento los jugadores? Hay ánimo, energía, compromiso, entrega, hambre, hay un hambre de ganar, de afianzarnos como una dinastía hay un hambre de competir día tras día, un hambre de demostrar que estamos en condiciones y eso empieza de los veteranos, los veteranos del primer día salieron ahí a hacer su trabajo, salieron a prepararse y eso hace que el grupo completo pues le siga, le siga el paso, tú me entiendes como tú tienes los Emilio, los Jairo, los Giancarlo Mejía, los Jairo, los Jairo, los Jairo, que se salvan de que están desde el primer día, eso da un buen mensaje al resto no solamente de sus compañeros sino de la liga, de que estamos en serio integración luego de la llamada primera parte de la temporada, todos sabemos que el calendario dominicano o el calendario del Caribe es muy especial porque en noviembre las cosas comienzan a cambiar a partir de ahí jugadores de más de tres nombres que han tenido la intención de jugar este año Mira, es como tú mencionas, es en noviembre, nosotros no podemos pensar en noviembre antes de pensar en el 16 de octubre o antes de pensar en el 23 de septiembre cuando iniciamos el entrenamiento, esos nombres van a llegar pero realmente tú sabes, uno de los que está esperando ahora mismo es que la temporada avanza, nosotros sabemos que tenemos un talento grandísimo, mencionando en el mismo caso el muchacho de aquí el niño de Puerto Plata, José Hernández, que nosotros sabemos que también otro de esos brazos que se van a ir integrando y tú sabes, me doy el atrevimiento de mencionarlo porque estamos prácticamente en su casa viví prácticamente aquí mismo que atrás, de hecho pasó por aquí y saludó al grupo pues necesito un nombre, pero hay muchos nombres que se van a comprometer pero nosotros lo que tenemos que pensar es cómo podemos salir a ganar cada partido con el grupo de general Hablando de Puerto Plata, cuando te informaron que había un partido de pretemporada en Puerto Plata ¿Cómo valoraste eso y qué tal el viaje de Santo Domingo a Puerto Plata? No, no, tremendo, yo de hecho, yo tengo experiencia en este play cuando yo jugué la Liga del Cibao, que la jugué por dos años con los Mineros el 1 de septiembre era los Cavaqueros de Bonao, nosotros veníamos aquí a jugar prácticamente todos los fines de semana y es un viaje que yo acostumbré a hacer bastante y el play de, tú sabes, está totalmente cambiado, está muy muy precioso y tú sabes, me trae buenos recuerdos, me trae, tú sabes, un poquito hasta de nostalgia porque fueron mi último tiempo como jugador pero sí, yo pienso que es un bonito escenario, traer el béisbol aquí a Puerto Plata y que los muchachos disfruten esto el viaje normal, tú sabes, un viaje de 3 horas y algo, pero una parada de Jacaranda y le dimos callar, le dimos callar y yo entiendo que sí, que van a montar un buen show y realmente Puerto Plata se lo merece Puerto Plata es un club, o sea, Licey es un club en Puerto Plata el único pueblo que hace caravana cuando Licey gana es Puerto Plata No, eso es bueno, eso es bueno, claro que sí ¿La expectativa del equipo combina ya a lo que viene siendo la liga? No, la expectativa es la misma, en Licey la única expectativa es ganar, ganar plan A, plan B, plan C nosotros no podemos garantizar resultados, pero sí podemos garantizar preparación y garantizarnos que nos vamos a dar el chance de salir a competir todos los días y nosotros sabemos el estándar que es jugar para los Tigres Licey, que es coachar para los Tigres Licey y actuar como campeón para eventualmente ser campeón No hay presión, tú sabes que aquí los dirigentes lo cambian con 3 derrotas No, eso viene con la silla, es que tú firmes esta posición, tú firmas tanto el contrato de ida como el de llegar a como el de salida, eso se sabe y que se ponga a presionar eso realmente el día a día y nosotros, lo único que nos pasa por la mente ahora mismo es darnos el chance de ganar cada partido Gilbert, las condiciones de crujado, ¿cómo lo valoras? Del 1 al 10 Bien, bien, perfecto, tiene todo lo necesario, tú sabes, está bien climatizado, como yo estoy en un área cómoda Los coches tienen suerte también para cambiarse y eso, yo entiendo que en comparación a la Liga no tiene nada que envidiarle a uno de los parques de la Liga O sea, que estamos ready para que Puerto Plata tenga la oportunidad de pertenecer a la Liga Yo entiendo que, tú sabes, es una plaza bonita, es un pueblo de béisbol, así como este, hay muchísimos pueblos en el país que son pueblos de béisbol Ya eso depende de muchísimas cosas que obviamente sale de todo el control de nosotros, pero es bonito que el escenario venga y que la Liga vea un poquito lo que Puerto Plata puede ofrecer Muchas gracias, Jervé, y suerte o éxito en la temporada 2024-2025 Gracias, Pedro Gracias, Pedro